No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado con entusiasmo y valor Tengo un trabajo impensado y otros que no he terminado y yo no tengo patrón Como ven la vida es una humilde ha sido mi cuyo y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando unos van yo ya vengo y Arturo me llamo yo Me dicen el botas blancas y mi nombre se revela en prensa y televisión Y si quiere ser mi amigo mis manos las he tendido para servirle señor Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero, pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero ay ay ay, que bonita es mi sierra Pero ay ay ay, que linda es su riqueza Pero ay ay ay, que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto y por nadie es aceptado Lo dijo el gobernador Lo dijo el gobernador Que las leyes han cambiado, que policías y soldados han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan todos esos grandes jefes se le debe a algún patrón Están estrenando carros y joyas, esta casa nueva sin decir de donde salió Les quiero hacer una fiesta, están todos invitados, no se ocupa recepción Música Allá en los viejos corrales, entre arroyos y maizales, donde inicie mi labor Música Con el checa Sergio Vega, Juanito el de los cachorros, para escuchar su acordeón Música Allá en mi rancho, la palma, a pie del sal Cerro viejo, donde lindosa el sol Música Pero ay ay ay, que bonita es mi sierra Música Pero ay ay ay, que linda es su riqueza Música Pero ay ay ay, que orgulloso estoy de la Sierra de Bairaguato, yo también Saludos para todos ustedes Algo de Sergio Vega, alineando cabrones, ahí quedó, gracias Gracias